No, a ver, ¿de dónde es usted, señorita? Dígame. ¡Aca! ¡Oaxaca! ¡Oaxaca, usted! ¡Oaxaca! ¡Oaxaca, Oaxaca! Pero tenemos mexicanas, tenemos latinas, por eso nos ayuda a ganar. Bien, bien. Ahora va, se va a hacer. Necesitamos los Oaxaca latinas. ¡Aquí! ¡Vengo de raza y de bandera, de campo y de la viejo, de carne y de madera. Yo vivo en la vida, de mar y de un higuera, a ver que como el fuego, con sangre y piedra. Voy a la enlazando a un higuera, caliente como un higuero, la consuera, mi amor, lo lleno de mi corazón. ¡Vamos a manejar toda la tumba, de la caña y de Dios, que sube el sol. ¡Eli! ¡Se para! ¡Uuuh! ¡Una latina! ¡Sí! ¡Vamos! ¡P privatizando! ¡Mira! ¡Mira! ¡M USP! ¡Ahora sí, aの部! ¡M者imb citation! ¡Aquí va más tu ahò Distrito! ¡Una latina! ¡Una latina! ¡Una latina! ¡Oasis! ¡Santa mujer! ¡Y esto es re buena! ¡A ver, esta es la mujer! ¡Santa González! ¡Santa mujer! ¡Santa mujer! ¡Santa mujer! ¡A la mano! ¡Oce! Vengo, 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 vengo de cana, vengo, vengo, vengo de son Vengo, vengo, vengo y me enjuve el alma, vengo y me enjuve el sabor Vengo, vengo de raza y de palmera, de campo y de la tierra, de tierra y de madera Me ocurre ser la tía, de mar y de piedra, marquete como el padre, soltante de mi tierra No me gustan las palabras que faltan a la verdad, con la atención del alma, que amor a la linda ¡Santa mujer! 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 ¡ ¡Vamos, bolitas! ¡Vamos, bolitas! ¡Preciosa! ¡Preciosa, Lili! ¡Preciosa la banda de la pose! ¡De la base de Lili y Pristán! ¡Sube el rasgo!